Hola exploradores, hoy veremos el poder del lince. Los lince son animales feroces y hábiles cazadores con un poder de batalla sorprendente. Estos felinos viven en zonas de gran altura. Cuando tienen cerca de 9 meses de edad, el joven lince deja a su madre y debe cuidar de sus propias necesidades. Son excelentes nadadores y a menudo se encuentran en cuerpos de agua refrescándose. Lince contra ciervo Este lince se lanza sobre un ciervo. Aunque el ciervo reacciona y logra conectar una fuerte patada, esto solo hace despertar el instinto combativo del lince que termina aniquilando al confiado ciervo. En general, los linces gustan de vivir en las montañas, donde abundan liebres y conejos a los cuales dar caza, aunque de noche bajan a las llanuras en busca de otras presas. Durante el día, se refugian en montes bajos ricos en arbustos. Lince contra lince Estos dos linces se cruzaron en una carretera, lo que produjo un fuerte enfrentamiento por el territorio. Estas peleas son raras de ver en la naturaleza, Pero como todo felino salvaje, estos animales defienden sus límites de caza a punta de zarpazos y mordidas, donde en ocasiones puede ser muy peligroso. El comportamiento de los linces con los depredadores de liebres de la región que habitan es muy agresivo. Los matan o los expulsan de sus territorios para asegurar los suministros de alimento y como medida protectora a favor de sus crías. Lince contra puma Este lince desentierra los restos de una presa que había escondido, Pero en la salvaje naturaleza también existen otros depredadores como este puma que quieren un bocadillo fácil. Un lince puede saltar casi 9 metros y suele castigar y matar a otros pequeños depredadores como este desafortunado zorro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lince contra ardilla En esta batalla de velocidad y reflejos de relámpago podemos apreciar otra habilidad de lince estudiando a su presa para luego dar el zarpazo final y sumar una víctima más en su historial. ¡Suscríbete al canal! Lince contra puma Pero el bisón también es un carnívoro peligroso y es un hueso duro de roer. Sin embargo, el lince intenta matarlo, pero el bisón está preparado para una feroz batalla y demuestra a nuestro lince que el tamaño no lo es todo, también las batallas se ganan con valentía y decisión. La presa favorita de los linces son los conejos y a menudo se libran persecuciones al estilo del gato y el ratón por toda la montaña. Aunque en este caso, el gato y el conejo. Los conejos se ven obligados a salir para alimentarse y a menudo ya no regresan a su guarida secreta porque cayeron bajo las garras de un astuto lince. Otra vez lo vemos en acción demostrando sus increíbles habilidades felinas para conseguir lo que quiere fácilmente. ¡Suscríbete al canal! Lince contra cabras El lince se desempeña bien tanto en el bosque como en los terrenos rocosos, donde hace alarde de otra de sus habilidades, como es el sigilo para acercarse a sus presas y caerles de sorpresa en un abrir y cerrar de ojos. Como hemos podido apreciar, los linces son unos expertos cazadores cuando la ocasión lo requiere y aprovechan los mejores tiempos de caza para alimentarse. Pero cuando las presas escasean, se ven obligados a bajar de las montañas y cazar animales domésticos como estas gallinas que se alborotan al no poder escapar del temido depredador. Pero el hambre empuja al lince a actuar de esta manera, arriesgando su vida. El lince es un hermoso animal increíble y bello. Nos vemos en el próximo programa. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!